Hola frijolitos, ¿cómo estás? Yo soy muy bien y en este vídeo vamos a jugar, digo vamos a reaccionar a un vídeo de Ascenix. Lo siento por no haber subido vídeos, pero es que no... Estamos en el colegio y tareas y todo eso y no he podido. Entonces, bueno chicos, vamos a reaccionar y espero que les guste. En este vídeo tendré que pasarme Minecraft en modo hardcore. Pero además todos los mobs de Minecraft me quieren matar. Será un reto bastante complicado así que tendré que esconderme para poder pasarme Minecraft. ¿Logar este reto? Si tú crees que sí, suscríbete y dale like, porque te aseguro que este vídeo te va a gustar. Y ya empieza el reto contra todos los mobs de Minecraft. ¡Mirad! ¡Todo el mundo me quiere matar! ¡Es de estos pollos! ¿Oveja también la oveja, no? ¿Verdad, oveja? ¡El cerdo también me quiere matar! ¡Me persigue todo! Elijamos a uno mejor. No sé. Vamos a ver otro mejor. A ver, a ver, a pedir. Este. Yo ya me lo había visto. No, que no, que tenemos que pasarnos el Minecraft igualmente. Bueno, me va a encantar el Minecraft en modo hardcore. ¡Eh! ¡Qué pacholeza! ¡Qué asistido de Minecraft tiene el vídeo de hoy! ¡Nos tendremos que pasar Minecraft en modo hardcore! Para los que no saben qué es el modo hardcore, es que si uno de los dos muere, ya no puede revivir. ¡No, hardcore no! ¡Qué miedo! ¿Qué te pasa, Víctor? Porque, como saben, se puede revivir en Minecraft. Entonces, ya no hay revivir. ¡Pero no! ¡Cuál! ¡Pero sí! ¡Pero sí! ¡Pero sí! ¿Por qué tienes la cabeza girada? ¡Pero no quiero que se ha... ¡Ah! ¡Se está arreglado! ¡Ya se está arreglado! ¡Menos mal, chaval! ¡Me estabas asustando! Pero en este vídeo nos tenemos que pasar Minecraft en modo hardcore, pero de una manera muy especial. Y es que los crafteos se hacen todos con tierra. Sí. Los crafteos súper chetados, chaval. ¡Tierra! ¿Así? ¿Súper chetados? Están súper chetados los crafteos de tierra. Pensabas que eran súper mojonudos, ¿no? Yo pensaba tierra. Porque los crafteos están chetados. Cuantas más mesas, más crafteos. Pero no ves que con una no sirve, Víctor. Hasta los aldeanos van a craftear. Sí, mira, le ves a ese aldeano, ya quiere... Sí. Quiere craftear con nosotros. Voy a hacer una mesa de crafteo y le damos. A ver, voy a probar un crafteo con uno de tierra. ¡Oh! ¡Qué es el perro! ¡Está atentadísimo! ¿Ya sabido qué? ¿Qué? ¡Sesenta y cuatro manzanas por... ¡No! ¡Pero manzanas de oro encantadas! ¿Qué? ¿Pero ya están? ¡Tal cual! ¿Qué? ¡Con uno de tierra! ¡Yo te me quiero! Voy a pillar, yo voy a pillar. ¡Qué fácil! Pues ya tenemos comida para todo el vídeo. ¡Por fin! ¡No tengo que comer pan! ¡Por fin! ¡Manzanas de oro encantadas! ¡Tú! ¡El mejor día de tu vida, eh, Víctor! Pues, a ver, necesitamos más tierra. Vamos a hacernos más tierra. Y más metas de crafteo. Y tendremos que encontrar otras cosas. Recuerda que puede haber cositas como bloques de hierro, de diamante, de nederite... Eh... ¿Quién sabe? A lo mejor armadura encantada. Pero entonces hay que probar crafteos diferentes. Hay que probar cosas en plan, por ejemplo, así... Así... ¡Eh! ¡Eh! ¿He visto algo ahí? ¡Ya salido! ¡Totres de inmortalidad! ¿Qué dices? ¿Cómo? 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 ¿Qué? No, eso ya está muy... Dios... ¿Pero qué? Un palo, pone un palo, pone un palo, pone un palo, pone un palo. ¿Palo de tierra? Sí, sí, sí. ¿Palo de tierra? ¿Palo de tierra? ¡Eh, verdad! ¡Sí, se te limpa! Uy, se me han caído la mitad. Gracias. Bueno, de la mitad. ¡Todo bueno! Ahí tienes. A ver, tenemos que seguir buscando crafteos. Mira. ¡Dinamita! Si podéis, a los los tiros, a dinamita. Chavales, esto es súper guay. Y si vamos un momento a la aldea y pillamos una pala de algún material... No, ya tengo pala de tierra. Acabo de hacer una justo. ¿Cómo que te has hecho una pala de tierra? Lo hemos pensado al mismo tiempo, ¿eh? Me he hecho justo una pala de tierra, sí. ¿Pero una pala de tierra? Si no existen. ¡Ade! Es que una pala de tierra. Me he rayado desde madera, de madera. No sé por qué he dicho de tierra, de madera. ¿Qué pasa si pongo un horno? ¿Un horno de tierra? ¿Qué pasa si pongo un horno de tierra? A ver. ¡Eso es encantamiento, chaval! ¡Sí, papu! Para matar al dragón. Sí, nos podemos encantar, pero ¿qué encantamos? ¿Armoda de tierra? Porque no tengo nada más. Es verdad, deberíamos conseguir... Sí, vamos. Voy a la aldea, voy a la aldea. Es un edificio. En la aldea hay piedra, por cierto. Nos hacemos una pala de tierra, ¿no? Nos hacemos una pala de tierra. ¡De piedra! Venga, hay que hacer más mesas de crafteo. Tienes razón, hay que hacerse más mesas de crafteo. Y de hecho es que no tendremos ni que ir a la mina, yo creo. Solo con una mesa de crafteo podremos encontrarle todo. A ver, déjame ver. Más crafteos. Nos faltan diamantes. ¡Gloque de oro! ¿En serio? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Eh, a las esquinas. Pon uno en cada esquina. Un bloque de cuatro. Cuatro de tierra. ¿Y aquí hay en el centro? ¡Pero se me da bloques de hierro! ¡Vámonos! ¡Bloques de hierro! ¡Sí! ¡Está chitadísimo! Y está súper chitado, pero ¿por qué ha salido algo diferente? Seguro que has hecho en las esquinas. En las esquinas. O sea, todo, todo, todo. Esquinas y en el centro. ¿Te estás viendo la cabeza? Bueno, y para dentro del centro. ¡Ah, vale! ¡Tú, tú, tú! Faros, faros, faros. Sí, la de ti me la han dado antes. Mira, ¿sabes lo que se puede hacer con los faros? Mira lo que podemos hacer. Puedes hacer una estructura que nos esté dando efectos. Cuanta más alta sea, creo que mejor. No lo sé. ¡Vale, sí, sí, sí! No tienes que hacerlo como era de hierro. Mira, aquí está, aquí está, aquí está. Y le podemos poner velocidad por el momento de velocidad. Y le ponemos, por ejemplo, uno de hierro, uno de hierro y velocidad. ¡Y tenemos velocidad, Faro! ¡De verdad! También se puede... ¿Cómo se hace el hierro? ¿Cómo se hace el bloque de hierro? El bloque de hierro se hace como el de oro en las esquinas y luego en el centro. Vale, vale, vale. Voy a pillar más tierra. El crafteo que tú me has dicho, pero que tú todavía has equivocado. Sí, pero el de verdad. Sí, el de verdad, el de verdad. Igualmente, necesitaríamos también otros materiales porque no sé si hacerme armadura de hierro o esperarme a conseguir diamantes. Yo me esperaría, ¿no? Hombre, deberíamos descubrir el crafteo del diamante. El crafteo del diamante. ¿Qué? ¿Qué? ¡Lo he encontrado sin querer! ¡Estaba probando cuando hay! No, ¿qué? Estaba probando a hacer una L en plan así súper rara. He quitado un bloque porque los quería coger. Y me ha salido el diamante. Vale, tenemos bloques de diamante. Entonces, ¿han palas de diamante? Sí, sí, vamos a hacer dos palas de diamante. Vale, vale, vale. Voy a hacer dos palas de diamante. De hecho, chaval, tengo stacks de diamante aquí. Y me voy a hacer una pala de diamante. Es verdad, me voy a hacer una pala de diamante. Así que ahora seguimos crafteando. A ver qué nos toca. A ver si nos sale algo interesante. Yo estoy haciendo un súper beacon. Lo que aún no te he dicho, Víctor, es que aparte de solo... Mírame a la cara, por favor. Espera, que estoy aquí... ¡Pero que me mires a la cara! Vale, ¿qué? Que yo cuando te hablo me decís que miraré a la cara. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo? Que no solo hay crafteos chetados con... ¿Me puedes mirar que me estás mareando? Tengo que dar vueltas. Pesado. Que no solo con crafteos podemos conseguir cosas chetadas con la tierra. Si horneamos la tierra, nos puede dar cosas chetadas. Si lo ponemos en un yunque también. Un montón de cosas. De hecho, quiero probar una cosa. Sí, de hecho, espérate. ¿Se puede fundir la tierra? Se puede fundir la tierra, chaval. Sí, sí, sí. Lo que necesitamos es piedra. Así que voy a pillar piedra de la casa este aldeano. Atenix. Mira qué nuevo encantamiento le he puesto. Prisa minera para pillar. ¡Mucha más piedra! ¿Seguro que funciona? Sí, claro, mira. Vale, vale. Prisa minera. Voy a hacer con la piedra que quería hacer un horno, ¿vale? Voy a hacer un horno y voy a hacer una mesa de nederite con el piso, ¿vale? Y de hecho, con la mesa quiero ver qué se puede hacer. Se puede hacer tierra. Tierra. No pasa nada. ¿Cómo será? A lo mejor algún crafteo. Sospechos. ¿Qué? ¿Bedrock? No. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Podemos craftear? ¿Qué haces aquí? ¡Bedrock! ¿Cómo? 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 Está allí, chimo. Está muy cheto. Está muy cheto. Vale. Ahora voy a poner el horno y vamos a ver qué me dan por la tierra. ¿Qué crees que me dan por la tierra? Pues yo creo que te van a dar... Nederite, nederite, nederite. Quiero nederite. Si lo adivino, si lo adivino, todo el mundo se suscribe. Nederite. Le va a dar un pedazo del portal de Lens. Creo. Creo. Pueden decir lo que quieran, pero... Creo. Creo que le va a dar un pedazo del portal. Nederite. Nederite. Flipa. Un momento. Es un portal. Entonces no hay que ir ni a buscar el vagón. No hay ni que ir ni a buscarlo. ¡Me encanta! ¡Es brutal! No hay que hacer nada. Somos unos perezosos. Solo tenemos que... Solo hay que hacer cosas con la tierra. Joder, hemos dejado esta aldea súper destrozada. Pobre aldea, chaval. Y eso que aún no he puesto la TNT. Sí, la verdad es que... Mira, te voy a decir una cosa. Me quiero ir de esta aldea. ¿Qué? Me quiero mudar. Si me curra un bicón. Me da igual. No me gusta estar lleno de tanta porquería. Me voy de aquí. Es como si lleva la mesa de crafteo, que es lo más importante del vídeo. Me la llevo todo, papu. Es que ahí está todo destrozado y necesitamos más tierra. Quiero un sitio más bonito. Y si te llevas aquí. Si te llevas en mesa de crafteo, yo voy contigo. Claro, porque tengo lo importante, la mesa de crafteo. Perfecto. A ver, seguimos buscando crafteo. He aprendido a hacer un ahumador. ¡Bloques de nederite! ¿Cómo? No hacemos una casa en nederite. No hacemos una casa en nederite. ¿Cómo? Nederite. Ya está. Ya está. ¿Tú te quieres pasar en Minecraft? No, no hacemos una casa en nederite. Lo que ahora he estado pensando, Víctor. ¿Qué? A lo mejor hay más tipos de tierra en Minecraft, ¿no? Esta de aquí a lo mejor no sirve. ¿O hay más? ¿Cuántos tipos de tierra hay? Esta, es verdad. Esta es la del camino. El césped. La estéril. La estéril seguro que cuenta como tierra. ¿Sabes cómo se hacía el crafteo? Creo que era con grava, es verdad. Con grava, con grava, con grava. Madre mía, papu. A ver si funciona, a ver si funciona. A lo mejor no funciona y nos estamos colando. Claro que no va a funcionar. Te lo estás inventando. Me lo estoy inventando, ¿tú crees? Hombre, con tierra estéril. A ver, estaría muy chetado, ¿eh? Imagínate más crafteos. Tierra estéril. Vale, de hecho, mira, voy a poner un montón, un montón, un montón y damos un montón. Y ahora sí que sí. 28 de tierra estéril. Vamos a ver qué nos puede dar la tierra estéril. Nos dará cosas diferentes. ¡Bloques de esmeralda! ¿En serio? Sí. ¡Lápis Lazuli! ¿Cómo que da crafteos diferentes? ¡Hinder chest! Sí, da crafteos diferentes, chaval. Vale, pues a ver, ponla aquí, ponla aquí, ponla aquí, ponla aquí, ponla aquí. Estoy mirando los crafteos. ¿En el ahumador la tierra estéril? Sí. A ver. No sé, ponla. La pongo y luego ponemos la normal también. No, 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 no. Tenemos carbón o madera para cocinar más. A ver qué nos da. Y va a funcionar, ¿eh? ¿Qué? Un bloque. ¿Qué? Un bloque de comandos. Pero no lo pueden usar, no lo pueden poner. No lo pueden poner ni nada. ¡De comandos! ¡Es hacker! ¡No lo puedo ni poner porque es hacker! Es verdad, pues yo sí puedo. ¿Es bloque hacker? ¿Sí que puedes? No, que no. Es hacker. ¿Sabes que es el único hacker aquel? ¡Poneme, corpapo! ¿Y yo? ¿Pero qué se puede hacer? No se puede hacer nada con... No, pero puedo intentar comerme una baza de encima. Te comes una baza de encima. Vale, pues lo bloque de comandos nada, vamos a poner la tierra y a ver qué nos da. Mientras tanto, voy a ver qué nos da en el horno con la tierra estéril. También vamos probando, ¿sabes? Vale. Y me debemos hacer ya armadura nederite, te diría, ¿eh? Vamos a ver la armadura. ¿Qué? ¡Haz tenido miedo a volar! ¡Elitras! ¡Elitras! Ahora pueden volar. La auténtica mosca volvió. Volar como una mosca. La auténtica mosca volvió. ¡Moscardón! Vale, la mesa de nederite. Y ahora sí que sí, papu. Me voy a hacer la armadura de nederite, pantalones de nederite, casco de nederite y botas de nederite. Voy chitadísimo y me lo tendré que encantar luego. Nos lo tendremos que encantar. Vale, pues vamos a seguir buscando el craft. ¿Qué nos ha dado? Aliento de dragón. Bueno, no nos sirve de mucho. ¡Aliento de dragón! Dame, 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 dame. Sí, sí, tú tienes un aliento de dragón y no te lo quitan a nadie. Mira, qué mal aliento. Mira, aliento, mal aliento. Ah, no me lo puedo tomar. No, no, no se puede tomar. En la zona hacker. Ahí está. En la zona hacker, chaval. ¿Qué? ¡Probando un crafteo! ¡Varas de blaze! ¡S7-4, varas de blaze! Bueno, si nos faltarían en Durfair para ir a por el dragón. Vale, pues esto nos lo vamos a pasar. Minecraft en tiempo de record. ¡Es impresionante! ¡Somos los mejores jugadores de Minecraft! ¡Dicho de todo, Dios! Bueno, chicos, yo lo voy a dejar hasta aquí. Si quieren otro video, no olviden suscribirse a mi canal. ¿Qué pasó? No olviden suscribirse a mi canal, darle a like, comentar y suscríbanse, chicos. ¡Adiós!